Hola amigos y amigas de Metropolis 2017 Compartiendo Territorios. Nos encontramos en nuestro cuarto y último día de audiciones con nuestro género Salsa. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Recordarles que Metropolis Compartiendo Territorios es un proyecto financiado por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali y realizado por Estudios Takeshima. No se despeguen, Metropolis Compartiendo Territorios.